Ese es otro asunto, los procesos que ya se iniciaron, aunque todavía no son los tiempos formales, pues ya se va acercando la campaña y las elecciones van a ser en junio del año próximo, elecciones presidenciales. Entonces, pues ya en el flanco derecho hay como 50, o sea, por el flanco izquierdo, pues se habla de Marcelo Ebrard, Adán Augusto, de Ricardo Monreal, de Claudia Sheinbaum. No son muchos, pero por el otro lado sí hay bastantes. Pero todo, pues, como ya no hay tapados, porque eso viene de la época del porfiriato, ya no debe de haber tapados, ni de lazo. Todas esas prácticas antidemocráticas. Que no haya pleitos. ¿Llamarían a los gobernadores a evitar este tipo de apoyo hacia los aspirantes de Morena? Yo creo que ellos saben que no deben de utilizar presupuesto público, que además es ilegal. La Constitución ya está establecida, eso lo logramos en este gobierno. Entonces, nadie puede hacer eso. Y lo saben los gobernadores, y lo saben todos los funcionarios. Presidente, siguiendo el tema electoral, el viernes pasado la oposición ya presentó algunas denuncias ante el INE por lo señalan a usted de haber promovido el voto para Morena en la mañanera. No, yo no estoy promoviendo el voto por Morena. Yo hablo de que es importante la transformación de México, porque lo otro, lo que existía, era completamente ilegal, injusto. Lo que existía antes era un régimen de corrupción. Entonces, nuestros adversarios pues quieren que eso regrese. Quieren regresar por sus fueros. Entonces, pues eso yo no lo deseo, ni lo desea nadie. O sea, a lo mejor ellos sí. Pero es una minoría. La mayoría del pueblo quiere que no haya corrupción, que no haya privilegios.